Triste estás y te causa dolor, porque la vida solo enseña lo peor Crees que en el mundo no hay quien te entregue ese amor Sabes que si hay ya ya, quien quiera de verdad A ti te doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así ya 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 Triste estás y te causa dolor, porque la vida solo enseña lo peor Crees que en el mundo no hay quien te entregue ese amor Sabes que si hay ya ya, quien quiera de verdad A ti te doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así ya 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 Si buscaste la felicidad, en otros brazos ya encontraste maldad Verás la vida, mil sorpresas nos da Sabes que si hay ya ya ya, en tiempos de confiar A ti te doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así ya 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 Que te enoja mi rock and roll, y has pensado en cambiar de estilo Mira te pido que me hagas su favor, solo desperta mi pensar Yo solo quiero bailar, a ti te doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así ya 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 Que dicen que soy del obvio, dicen tu madre que soy un mago Ven a mis brazos y siente mi amor Sabes que si hay ya ya ya, tan solo te voy a amar A ti te doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así ya 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 Música Música Triste estás y te causa dolor, porque la vida solo enseña lo peor Crees que en el mundo no hay quien te entregue ese amor Sabes que si hay ya 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 ya, quien quiera de verdad A ti te doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así ya 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 Si buscaste la felicidad, en otros brazos ya encontraste maldad Eras la vida, mil sorpresas nos da, sabes que si hay ya 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 En tiempos de confiar, a ti te doy mi corazón A ti te doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así ya 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 Música Música Gracias por ver el video.